También por su presentación y vamos a dar inicio a poner el Sistema Regional de Innovación y es para eso que quiero invitar a este escenario a Gloria Montenegro Rizzardini profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad Católica posgrado en Botánica y Química de Productos Naturales o Fitoquímica de la Universidad de Texas, Austria, Estados Unidos posgrado quiero decir en Ultraestructura Vegetal de la Universidad de Houston, Texas en Estados Unidos profesora titular además de la Facultad de Agronomía presidente del Consejo Consultivo de la Comisión COPEC-UC y el año pasado recibió el Premio FILECTRA Energía de Mujer en el 2011 y el Premio a la Mujer Innovadora en Agricultura en el 2011 entregado por el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria FILE la recibimos con un aplauso voy a invitar a todo el panel y luego primero nos va a hacer su presentación quiero invitar también por favor a Samuel Lila Salinas vicepresidente de la Asociación General de Productores de Escruta Lucexta y miembro del directorio de Estrategia Regional de Innovación la recibimos también con un aplauso gracias mientras colgamos los micrófonos a nuestros dos panelistas recuerden que existe la posibilidad de revisar preguntas acordes a las tonterías que se van a presentar vamos a fechar la presentación que yo habíamos querido prometo ser súper corta y precisa agradecer que vean la invitación de parte del señor intendente de hablar en nombre de la Academia y el Seminario un gran desafío y además representar a todos los investigadores que han ganado este año los proyectos FILE primero que nada a mí me gustaría partir diciendo que la ciencia hoy en día es real el impacto de la ciencia es real varios de nuestros ya no estamos hablando ni de promesas ni de perspectivas futuras sino que varios de nuestros productos los procesos biotecnológicos son parte de nuestra vida cotidiana y sin duda con muchos de estos han ayudado a aumentar la inversión y por supuesto el desarrollo económico del cual todavía estamos bastante carejados pero me gustaría mostrarles en este diapositivo que lamentablemente por el exceso de luz no se ve bien como los ancestros de algunos productos vegetales que nosotros utilizamos hoy día cotidianamente como les mencionaba como es el caso de la zanahoria el caso de la lechuga y el caso del maíz ustedes ven como se transformó con el mejoramiento genético a lo que hoy día queremos en el caso de la zanahoria aumentó considerablemente la raíz acumulando mayor cantidad de carbohidratos mayor cantidad de nutrientes y por supuesto mayor cantidad de caroteno que es un pigmento con propiedad de antioxidantes en el caso de las lechugas aumentamos los sensoriales la palatabilidad digamos tenemos distintos tipos de esta hortaliza y lo magnífico fue lo que ocurrió con el maíz en que estas brácteas estas hojas que cubrían las semillas ¿no es cierto? se abrían a dispersar las semillas y perdíamos lo que realmente queríamos conseguir así en la nueva soca cerró la planta ¿no es cierto? y podríamos tener un producto de dos cosechas más eficiente y por supuesto mayor carbohidratos y también proteína que es lo que cubre al grano de maíz y no me gustaría dejar pasar en el caso del tomate ustedes ven ahí tenemos muchas, muchas pedidas en la propiedad original del licopérsicum sculentum también tenemos un licopérsicum chiclense pero logramos generar este tomate actual y sin duda tiene digamos también un desarrollo con cosecha mucho mejor y una duración mejor y por último me gustaría buscarle el caso nuevo esto es reciente el arroz ¿seplaz? parece que cuando va a funcionar va a ser mismo no va a funcionar quiero ir hacia atrás los dos ¿me pueden poner? eso bueno ¿me pueden poner? lo meto a mover no ahí ahí está gracias esto no va a usar y entonces les quiero mostrar el caso más digamos sorprendente hoy día es que al grano de ron ¿cierto? se le incorporó esta vitamina A en exceso y además los pigmentos carotenoides de los cuales hoy día digamos se habla bastante con sus propiedades antioxidantes entonces se transforman en alimentos funcionales que es lo que hoy día buscamos además con valores legados y por supuesto el caso de las papas que se vive entonces ¿cuál es el desafío? existe un enorme desafío porque en la actualidad hay una clara exigencia en la demanda de alimentos y ya lo mencionaba el subsecretario ya lo mencionaban algunos de las la gente que habló antes de mí es que el aumento de la población es una de estas exigencias de la demanda pero no solo eso nosotros vamos a para pagar de la ley es que es que es que yo no me voy a pagar entonces yo tengo que no me voy a pagar sino que además ¿cierto? esta demanda de alimentos requiere una mayor calidad de inocuidad y ese es el problema el problema es que tenemos que agravar cada vez más a una mayor población y a una digamos más exquisita población en términos de calidad de alimentos lo voy a tratar ahí ¿cuál es el desafío? ahora esta demanda yo creo que la tenemos que tomar como una responsabilidad de los investigadores claramente está en una responsabilidad ya se ha dicho aquí que la plata de ciencia e investigación es de ustedes todos los que pagamos impuestos tenemos derecho a recibir los beneficios de los beneficios y entonces es una necesidad que los investigadores demos cuenta de lo que la empresa y la industria hoy día necesita de nosotros ¿y cuáles son los desafíos? yo no debería decir que tenemos que incorporar este conocimiento científico y tecnológico a los negocios de la empresa eso es hacer digamos una transferencia inmediata y oportuna ir haciendo investigación e inmediatamente tratar de probar esta transferencia y seguir un poco digamos hacer este modelo no lineal es el otro modelo que tiene mucha salida entonces el investigador en vez de esperar en su laboratorio en esta cajita negra ¿no es cierto? de la que muchas veces no salimos están lanzando la información hacia afuera y el que la pueda recibir claramente y el que la pueda desarrollar es mejor todavía entonces el segundo sin duda es construir una sólida base científica lo peor que podemos hacer los investigadores es hacer mala investigación inventar resultados y predecir cosas que no van a ser la confianza se pierde muy luego y la experiencia nos ha enseñado que es ser riguroso en términos de investigación científica y muy bonito de encontrar el país y entonces lo otro es crear esta realiza de confianza de la cual les mencionaba ¿no es cierto? que potencien esta competitividad y por supuesto el desarrollo regional y nacional ¿y? listo ¿qué debemos hacer? a ver esta es una presentación que yo dije a ver ¿de qué hago? ¿hacia dónde me voy? uno se puede ir hacia muchos hacia muchas amistas en una presentación en base a la cara pero yo pensé que lo primero de esta cadena esta cadena de investigación que es una cadena que va hay un río que dice investigación desarrollo innovación y emprendimiento que son las cuatro letras que el día debe estar muy presente en todos nosotros y claramente es un compromiso claramente es un camino que tenemos que desarrollar y partir con esta investigación básica que tiene que ser del mejor nivel una investigación básica de excelencia por eso esta investigación debe tener que ser publicada en revistas de circulación internacional no podemos dejar nuestra investigación en revistas magazine por lo cierto o revistas de desarrollo más bien nacional por lo menos yo desde ese punto de vista soy muy crítica porque si no publicamos no nos ven afuera no tiene digamos mayor reconocimiento y los parios afuera tampoco nos valían entonces este primer eje que ven ustedes de investigación básica generalmente termina con las publicaciones nuestras no cierto y luego tenemos que hacer investigación aplicada aplicar nuestro resultado sobre este sustento básico que les digo yo mediante problemas experimentales variadas en terreno y llevar buscar nuevos usos nuevas aplicaciones como se decía aquí y por último pensar en un emprendimiento y para qué puede servir esto a quién le puede servir hacia qué industria puedo ir siempre que yo no esté haciendo mi investigación dirigida por mi industria que es lo que yo creo que diría que tengo que hacer tenemos que responder a las necesidades de la industria a las necesidades de las pymes mucho más que a las necesidades de los grandes empresarios también pero yo creo que hoy día que es crítico trabajar con las pymes y por último bueno la palabra de innovación se ha mencionado mucho acá es la innovación de llevar lo que nosotros creamos descubrimos al comercio y ese es el gran desafío que tenemos como investigadores hacer este este camino ahí necesitamos un gestor tecnológico porque los investigadores en general más o menos de mi generación a nosotros no nos enseñamos a vender mucho más o sea ahí se quedaba la publicada pero sacar la investigación y venderla era casi lo que digo yo en mi época periodístico hoy día todo el mundo llama la investigación aplicada pero antes la universidad católica en las facultades de ciencias especialmente hacían una investigación purita de ahí se quedaba entonces ese es un desafío esto tiene que llevar además y en el término de la columna a una protección de la propiedad intelectual fundamental ¿no es cierto? sobre todo si estamos generando investigación por identidad país ahora esto yo creo que no se ve muy bien pero simplemente lo que quiero mostrar acá con estas luchitas es que cuando uno descubre algo tiene dos caminos después de la investigación aplicada y formar una empresa nueva ¿no es cierto? que son las llamadas spin-off que requiere ¿no es cierto? un capital propio por eso que uno busca el capital de riesgo el capital de innovación para la parte de desarrollo o bien entregar el know-how a una empresa establecida y de cualquier manera ¿no es cierto? tiene que haber un desarrollo de un prototipo en cualquiera de las cosas que ocurra y este desarrollo es lo que el prototipo debe ir a un desarrollo industrial y por último terminar en un producto y lo que nos interesa hoy día básicamente por eso que todo lo que se genera a partir de los recursos naturales endémicos o nativos es tener productos con identidad país o sea Chile es capaz de producir mucho a partir de la flora mucho a partir de la fauna propia que tenemos y ahí estamos todavía a medio camino bueno entonces hoy día ¿no es cierto? yo voy a mostrar los proyectos del Fondo Regional que se adjudicaron este año y me atreví agrupándonos en esto en estas cuatro áreas en agricultura en turismo en ingeniería y tecnología en educación y cultura pero estos grupos de proyectos ¿no es cierto? que ya se nos va a mostrar que ya apareció antes ¿no? todos tienen que de alguna manera capturar valor y capturar el valor y entregarlo con la gente que nosotros estemos trabajando en la región parte de la innovación y también debemos crear competitividad o sea al desarrollar un producto ¿no es cierto? debe debemos llegar a contribuir a la 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 la a a Hermosa y los proyectos son competitivos ahora estos son todos son de data transferencia por lo tanto la palabra transferencia siempre la van a tener al comienzo tenemos desarrollo de técnicas de emprendimiento de innovación de los liseos agrícolas un proyecto ejecutado por la Universidad Católica un proyecto sobre investigación y desarrollo del centro de interpretación de Chamanto de la Universidad Austral de Chile, un proyecto sobre transferencia del Observatorio Tecnológico de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Técnico Federico Santa María, uno sobre continuización de los sistemas pastoriles de producción ovina de la Universidad de Chile, otro proyecto sobre posicionamiento de la región región como destino para locaciones fílmicas de la Universidad Central, otro sobre implementación del sistema de rompeo fotovoltaico de la Universidad de Concepción, un programa de desarrollo de zonas apícolas para la valorización de su programa valor de la Universidad Católica, con el cual soy la coordinadora, otro proyecto sobre intervención estratégica, marca crítica, labor apé de la Universidad Andrés Bello y los últimos, ¿no es cierto?, proyectos sobre la adaptación de tecnología para aplicar la licencia de mano de obra de la Universidad de Chile, sobre incorporación y gestión de la innovación de la cultura de la Pontificia Universidad Católica de Mar Paredes, un proyecto de línea sobre transferencia de una red de conocimientos de sexo de estudios avanzados, uno de la Universidad Técnico, Federico Samparadina, que es un diploma de gestión de proyectos de eficiencia energética y por último, un proyecto de la Universidad Católica, adaptando sobre transferencia en internet de un laboratorio en la región para identificar oportunidades. Ahora, a mí me gustaría, en un par de diapositivos, en dos diapositivos, mostrarles cómo yo creo el caso de la innovación de productos apícolas, si bien después de haber trabajado varios años en internet, primero analizamos las oportunidades a abordar, y las oportunidades que nosotros visualizamos fueron claramente una demanda reciente con una alimentación saludable, todos sabemos que los productos apícolas reflejan, transmiten este mensaje de salud, bienestar y pureza, valorizamos el transporte y... de productos apícolas en los principales mercados, bueno, y por último, no es cierto, nosotros trabajamos hace 20 años en esto, hemos demostrado que los productos han demostrado tener propiedades de productos específicos, que es lo que queremos, digamos, captar en esta región, hacer transferencia tecnológica y ayudar a comercializarse en la vulnerabilidad. Y todos, no es cierto, por generarse en una vegetación nativa, endémica, van a tener productos con identidad país. Entonces, esto simplemente es para ordenar lo que vamos a hacer, vamos a caracterizar y evaluar las propiedades, vamos a establecer sistemas de producción de extractos de miel y polen y de propóleo como principios activos, y vamos a generar capacidades técnicas de adopción de los resultados a través de la capacitación. Entonces, los tres pilares, dos pilares que tienen que ver con, el primero, sobre investigación científica claramente, y el segundo tiene que ver con obtener un producto a partir de ellos, un producto nuevo que son los extractos y después tratar de comercializar por las pibes. Entonces, aquí hay una cadena, ¿no es cierto?, de valor, de innovación en estos productos apícolas, que es una cadena livial, pero que nos permite ordenarnos como científicos, que parte de una miel endémica, se elabora el extracto, hay un proceso de extensión, hay un empaquetamiento, diseñar productos terminados, diferenciar mieles y elaborar el extracto como principio activo y con este extracto podemos fortificar mieles y generar nuevas unidades de negocio, registrar la propiedad con los dueños de las pibes, hacer una campaña de posicionamiento muy fuerte en la región y tratar de compensar la penetración comercial a través de cadenas especializadas. Por último, tenemos que desarrollar nuevos canales de comercialización de los proyectos. Entonces, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos, como todo el resto de los proyectos fin aprobados, nuevos productos con valor agregado, nuevos usos para productos apícolas, analizando y no olvidando, ¿no es cierto?, detectando la presencia de residuos y, por supuesto, lo que hoy día es muy importante en esta región, que es detectar explicaciones de transgénero. Y tenemos que construir estas alianzas para potenciar la continuidad. No podemos mantener un proyecto sin preocuparnos de la continuidad y la sustentabilidad y por eso que la parte de capacitación y formación de capital humano en la región es muy importante. Y con eso, vamos a terminar implementando la región del estado de Leonardo Gil, biozonas artícolas, la ruta del ambiente, laboratorios de análisis y misiones rurales. Y, por último, cuando uno logra generar algo, algo nuevo, ¿no es cierto?, la protección es importante. Hoy día, el INAPI, digamos en Chile, ha avanzado bastante. Ustedes ven como las patentes, las solicitudes de patentes que la universidad católica desde el año 2000 a 2012 han aumentado significativamente. Eso es porque hay una conciencia, diría yo, de los investigadores de generar algo que realmente sea protegible, que sea innovador y que sirva para transferirlo a la industria. Y cuando uno lo ve, a nivel de facultades, que no es el momento de analizarlo, a mí me gustaría mencionar la que tengo con fecha, que es la facultad de Economía de la Ruta del Telesco, que está también trabajando en un grupo muy importante de trabajo en alimentos, un grupo muy importante en economía agraria y generando patentes y protegiendo la propiedad intelectual. Y por último, lo cierto, estos proyectos tienen que trabajar en conjunto. Nosotros hemos creado un modelo de trabajo conjunto de estas iniciativas para poder llegar a formar esta plataforma de todos los proyectos, una plataforma de innovación. Entonces, la idea que quiero mencionar acá, que además de que existe esta red grande, esta red de las manos habló el primer expositor hoy día, la idea es que todos los proyectos FIT formen una pequeña red para poder maximizar la eficiencia y maximizar la capacitación que hagamos entre todos. Entonces, es indispensable la formación de esta red, esta cadena de innovación formada por estas iniciativas propuestas por los empresarios, por el gobierno regional y por los usuarios. Y de algún modo, un concepto lo quise reflejar aquí en cómo limpiar la academia presente en la región en beneficio del desarrollo a través de estas plataformas compartidas y la idea es educar la población y no la competencia. Y yo creo que así vamos a fortalecer las capacidades calificadas al servicio de la región. ¿Qué puede esperar la región de esta red? Que sea una región protagonista y catalizadora de procesos de transformación productiva orientada a una economía basada en el conocimiento de la innovación, que exista un fortalecimiento de la innovación empresarial y que ayude a impulsar esta cultura pro-innovación y emprendimiento, lo que hoy día señalaba un ecosistema pro-innovación. ¿Cuáles son las necesidades o oportunidades para potenciar el beneficio del impacto? Una comunicación constante, yo creo que tiene que haber un fluido en esta comunicación entre nosotros, entre los proyectos aprobados previamente y los nuevos, lo adjudicado. Deberíamos hacer transferencias en conjunto, aprovechando los talleres de capacitación de los distintos proyectos para estar de alguna manera en el resto de los proyectos incertos. Hay que articular recursos y capacidades, ¿cierto? Y por supuesto, preocuparnos fuertemente de la capacitación local. ¿Qué puede aportar este núcleo de estrategia? Dar forma y consolidar esta red de comunicación. Diseñar y poner en marcha iniciativas que se concreten en empresas y negocios y contribuir al desarrollo de esta cultura de innovación que ya la tiene la región, ¿cierto? Y que está trabajando. Bueno, quiero agradecerles en nombre de todos los investigadores, de todos los coordinadores de los proyectos y agradecer especialmente a las autoridades regionales que nos han atendido en el mercado mundial. Muchas gracias. 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 Cuando Buenas tardes. La pregunta es para José Miguel y yo soy Félix Hostiel, director de la訴 fica de centro de la ab адencia. Se habló mucho de este triángulo del sector público, el sector privado y el sector académico que dio origen a esta estrategia y lo importante es que el hecho que estén ост Bose, está muy articulado de lo que estamos trabajando. la pregunta de esa fuese a ustedes, ¿quién debería liderar esto para poder ejecutarlo con éxito en este tipo? ¿Quién como institución? ¿Quién debería liderar? ¿Quién debería liderar esto en la región para que tenga la necesidad? ¿Tamán? A mí piso absolutamente el sector privado porque el sector privado es el que realmente entiende cuáles son las necesidades y ya me piso ¿Qué es? Es el que debe liderar y debe buscar el apoyo de la gobernanza de los gobiernos para poder llevar a cabo su vida en los amistos el sector privado es el que es ¿Miguel? ¿Le estaba solicitando un conchacho? Ah, sí, no lo he hecho Mira lo que dice un poco la verdad es más práctica y lo siguiente tiene que ver uno que sea responsable primero acá con un TPE ¿Esto a nivel nacional? ¿Alguien de encarga la política de Ciencia de Logismo no hace un término de trabajo? ¿Usted sabe? ¿Nadie? ¿Cómo que se ha dicho que no es nadie? ¿Y este otro problema no es esto? ¿Está claro que no hay un encargado de la reprimonía en este país? ¿Está claro que no hay un encargado de las firmesas fiscales, no? ¿Pero quién está encargado de esto? ¿El de economía? ¿El vicepresidente de golfo? ¿Quién? ¿Minitronomía? Bueno, eso es lo que se llama un problema de la agencia de la estrategia digital? En el caso de que se llama un problema de la agencia de la estrategia digital que no se hacía en la licorba? ¿Pero uno? ¿Puede ser el intendente? ¿O debería ser? ¿Pero hay que discutirlo? ¿Pero tiene que ser uno del punto público? ¿Por qué hay que dar una manera de la suerte llamados premios de coordinación en las datas públicas? ¿Es cierto que el mundo privado de la suerte es una coordinación a veces? ¿Por qué justamente el plan del mundo anterior es que no se apunta mucho? ¿Pero el punto público de alguna manera sí lo tiene en la audiencia? ¿Es que hay uno que organiza un poco esa discusión? ¿Pero tiene que tener un nombre ya medio responsable ante la entidad social? Por lo tanto, si no se implementa la estrategia de innovación de la cierta región, hay alguien que tiene que apostar el puesto. Si ustedes tienen claramente el explicado que es, entonces está bien diseñada la institucionalidad. Si no, hay un problema. Pero, en general, la práctica sea alguien del punto público que resuelva la coordinación del apoyo, que realmente necesite el derecho. Obviamente, el motor que ganas la pega en el mundo privado, por acá, habla por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Francisco Morales. Soy de San Fernando. Soy colchahuino. Soy editor de la guía de Colchagua y consuelo una plataforma de Colchagua Innova con el objeto de promover la cultura de la innovación en nuestro territorio. En primer lugar, quiero aportar en esta instancia para agradecer al proyecto regional, al Consejo Regional, por la oportunidad que me han dado a un grupo de profesionales, ingenieros y técnicos, por la posibilidad de capacitarlos, capacitar a la capital mar en materia de innovación, inteligencia posteritya, y otros problemas que se están desarrollando en la región. Soy un alumno de CAO y quiero presentar a varios alumnos que nos encontramos hoy día acá presentes. Quiero hacer esto así porque quiero presentar a la audiencia que sí estamos avanzando en la región, sí se pueden estudiar y desarrollar innovaciones también en nuestra región. Quiero incentivar a todos los poderes que están acá de las universidades para que se involucren en los temas de emprendimiento y innovación que nos van a sacrificar un salto cualitativo a nuestra región que está un poco desfasada en términos de competitividad, pero de hecho que estamos lanzando la estrategia regional como la primera región a nivel país a la hora de que algo está pasando acá. Quería hacer una reflexión y una consulta producto de que cuando hablamos de innovación siempre estamos hablando de redes, de cooperativismo, de colaboración, de asociatividad, de innovación abierta y resulta que suceden algunas paradojas y quiero dirigir la pregunta a la doctora Montenegro a propósito de que ella está desarrollando un programa FIP también relacionado con el tema apícola, también al empresario apícola presente acá en la audiencia y también a don José Miguel respecto a los problemas de agencia o de mercado que se producen muchas veces. Por ejemplo, sabemos que se está implementando un programa relacionado con el análisis de los pólenes en la industria apícola regional. Estamos incentivando a los agricultores a desarrollar y darle valor agregado a su producción para que no solamente exportemos las mieles agradece, sino que también darle énfasis a la producción del pobre, del pobre, las cargas agradas, las cremas y muchas industrias asociadas a la agricultura, ¿verdad? Pero, por otro lado, nos encontramos que Europa está rechazando las mieles de los productos de los pobres transgénicos. Entonces, primero, no quiero hacer un opinión de juicio respecto a los transgénicos, pero sí, haciendo tal que se producen esas fallas de las que hemos hablado, ¿verdad? Esas brechas. Entonces, ¿cómo se acuerdan de las soluciones para dar confianza a la gente que participa, ¿verdad? a los medios empresarios, asociaciones geniales, autoridades para poder impulsar la innovación y la asociatividad? ¿En qué punto se puede solucionar? ¿Cómo se acuerda? Sí, sería un discurso concreto con el tema apícola, el tema de las mieles y los ministerios. Muchas gracias por tu pregunta. Yo voy a hacer una pregunta porque es algo que realmente nos preocupa a muchos de los agricultores, no solo de la región, también en el resto del país. El proyecto, uno de los objetivos del proyecto apuntó en el que es, de agluticar zonas libres en el que. Esa zona que hemos llamado río-zonas víctimas. Por eso el proyecto se llama implementación de las zonas víctimas. Y el laboratorio es hipocálica, la comunión de la Universidad Católica tiene todo el tipo para analizar polentaigénico, de hecho ya lo podemos observar, polentaigénico etnia y el bien polen, también el polen que se comenzó a usar en el polentico. Entonces, ese es uno de los objetivos más importantes que vamos a realizar en la región. Este proyecto está en el proyecto proyecta en la autonomía, pero nosotros ya partimos trabajando desde septiembre con varios agricultores y ya estamos analizando muestras de ello. Y la verdad es que es imposible hacer el statement o lo que se dijo, la seco región o la gestión del libertador, también lo están contaminadas por aquí. Hasta ahora, lo que hemos realizado es muy optimista y las muestras no es para hacer. Bueno, por supuesto igual que salimos bien contaminando polentaigénico, porque sabemos que tenemos cultivos de carbono, cultivos de maíz, aunque la abeja no gusta maíz, pero de repente hay otra mija con granitos de polen. Y pasó ya el gobierno con el problema mundial, pero vamos a diagnosticar donde hay son. Ahora, este es un trabajo común. Por eso yo estoy de acuerdo que estos delitos tienen que ser de alguna manera orientados al nivel por el gobierno regional. Porque qué sabemos nosotros con detectar estas zonas donde hay peligroso energético si no vamos a tener la contraparte del gobierno a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se fijan? Vamos, vamos. Aunque no es la corte del litt flat, si no le regalamos. La vamos a impedir que de los cultivos anuales se produzcan dov cause. Creo que eseрипu de negociación que tienen que cumplir una vez que estés con un resultado político. Por eso que bastamus Lucas taki de muchas veces uno de los problemas sociales que estudias con ellos. Además, voy a empezar todo a los mencionaste esto que estaba al oído del grado batom. Y aquí hay dos casos que encontremos gracias a las diversidades y las líneas transgénicas, lo que proponemos va a ser el trato, el trato que van a tener con que hay bactericidas, glucidas, adversidades, comercializar, digamos, esa miel que no se puede importar, comercializarla de otra manera, como un trato. Y eso se hace como maluca. O sea, yo no voy a hablar del proyecto, que sería injusto para el resto de la gente que está en tu propio proyecto. Pero lo que digo, si puede hacer mucho, acá hay un producto de esa miel transgénica que no puede ser exportada en general. Si quieres hacer un pequeño problema, volvemos a buscar el trato. Y ya, por favor. Muchísimas gracias. Yo le quería decir, respecto de la intervención de los privados, yo estoy absolutamente de acuerdo que naturalmente la gobernanza de la innovación que dice parte del gobierno. pero también hay que tener mucho cuidado desde cuando el gobierno asume su rol protagónico y no utiliza a los privados. Y realmente los desambulados, entonces, a mí me toca participar en el coche, no se cuento con qué. Hay cinco reglas públicos y un privado. Y al final se va a usar un lenguaje que va a dar la estrella y los privados a entenderla. Entonces, lo que yo propongo en el caso de la AVECA, es que hay que ir a la base para que me hagan muy bien cuál es el objetivo que se pretende obtener. Si yo lo tengo claro, creo que es transgénico, creo que es transgénico, creo que es transgénico hoy en semana, la persona va a ir para allá, que es decir, que es un universo que está en el sueño. Naturalmente, que va a ser muy difícil hacer un proyecto. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Juan Hidalgo. Tengo una empresa de reclutamiento y selección de personal hace poco en el Rascabó. Me interesó el tema de la estrategia nacional. Lo que no veo es cómo excluirnos a nosotros dentro de la estrategia. Veo la parte agrícola, veo la parte económica, donde nosotros podemos participar con los pequeños empresarios, que me catalogo yo, y muchos que me veo acá, dentro de esta estrategia regional, donde los proyectos que mostraron adelante, nosotros podemos cumplir con otros proyectos, o necesariamente tenemos que enfocar con lo que va a hablar hoy en día. A un José Miguel. José Miguel es muy bien. Mira, yo no conozco las estrategias abarticular de la sexta región. Le digo que no puedo poder ahí, pero lo que entiendo es que una de las plataformas funcionan técnicamente de las plataformas conversales es la formación de capital humano. Tenían dos temas sectoriales, el agroindustrial y el turismo, y una de las plataformas conversales que era el capital humano. Ahora, ¿qué es importante de la estrategia? En el fondo, la estrategia es una voluntad, o sea, una voluntad, ¿no es cierto?, en un contexto bastante particular en el cual quiere enfocar la región durante algún tiempo en cierta dirección. Y esto tiene lo que se llama técnicamente demandas derivadas. Las demandas derivadas son del siguiente tenor. Bueno, si es que de alguna manera la estrategia se implementa, es una cosa que los que se ponen de acuerdo con respecto a los temas, después se implementan. Entonces este tema de la implementación es muy importante. Y es muy de acuerdo con el rol del mundo privado de esa implementación. Después de esta capital humana, las demandas derivadas son, efectivamente, ¿tenemos un déficit de capital humano especializado en ciertas áreas que están relacionados con la estrategia? Pregunta. ¿Tenemos información para responder esa pregunta? No sé. Quizás es un espacio para que el distinto es alejado del tema de capital humano, a nivel regional, que proporciona esa información. Y yo lo que esperaría es que entonces el mundo privado reaccionara, como en el caso tuyo, es decir, ah, que hay una brecha de oportunidad que requerimos a especialistas en ámbito apícola, que no existe. Yo propongo algún tipo, por ejemplo, de ya sea llamar a gente especialista apícola que está en nuestras regiones, y ofrecer la oportunidad, o si no más, formar especialistas en el periodo de la gente breve, juntando la oferta en el mundo de la UCFTIB, con las demandas que potencialmente van a salir del sector apícola. Para eso uno necesita tener información o adelantar un momento donde está la brecha. Es que hay una estrategia que dice algo. Ojo. Después hay que aterrizar, y desde el punto de vista del aparato público, uno en las instituciones públicas que tiene que ir con el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de Educación, una experiencia en su servicio correspondiente a la región, en el tema de coordinación, es decir, bueno, ¿dónde está la información relevante de la demanda derivada de capital humano? Y lo mismo, infraestructura, y lo mismo, ¿cierto?, de energía, o lo que sea. Esto tiene que ir con un tema de estrategia que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a una estrategia que viene con recursos públicos de nuestro instituto regional. No. Lo que está más importante es que la estrategia tiene nada que ir con recursos, ni puntos privados. Tiene que ir con un tema que es normas y reglamentos. Por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando de los temas genéticos. Otros tienen que ir con estas demandas derivadas, conocimiento para todas las decisiones de privados, con elementos, esfuerzos y inversiones. Muchas veces, los nuevos países desarrollados generalmente desarrollan las plantas involucradas y proyectos. No piensen que la estrategia de desarrollo y la organización de la región tiene que ir con las plantas públicas. Y hay que ir con información y coordinación. Por eso tenemos la inclusión realidad y el seguimiento de la comunidad. Por favor. ¿Está subiendo? De acá tenemos algo que tiene mi micrófono. Acá. Buenos días. Mi nombre es Luis Ejército de la Venezuela. Soy el consejero regional de nuestra región por la provincia de Los Chabos. La verdad es que, principalmente, agradecer la oportunidad de participar en este, de la deusionalidad, porque, alguien lo dijo por ahí, si no innovamos, estamos fuera de la competitividad. Por lo tanto, hay que tomar primeramente conciencia de que este elemento es básico para la sustitución y desarrollo de nuestros territorios, de nuestras ciudades, de nuestro país, en este mundo globalizado y tan competitivo. Yo quería, primeramente, plantear la primera pregunta, que es cómo formamos una cultura de innovación, poniendo en el centro, de los colectos, de los niños, etc., de tal manera que, primeramente, todos sepamos lo que es innovación, un concepto todavía muy difuso que mucha gente no lo conozca. Y lo otro es que, sin ninguna duda, los países desarrollados hoy día ya no cuestionan si esto es privado o esto es público. Lo que importa es que funcione. Y en Chile tenemos una cara, que hemos ido avanzando, pero todavía no ha quedado mucho que hacer. Esta desconfianza profunda entre los públicos contra los privados. Los privados dicen que los públicos son todos los tipos que no son ineficientes, que no hacen la pena, que si yo, etc. Los públicos muchas veces dicen que los públicos son los públicos, que son explotadores, etc. Lo estoy poniendo de una manera muy rusa, muy gráfica, para que se entienda. Pero veo y he hecho mucho de lo que de verdad nos sentemos a la mesa para realmente elaborar esa alianza estratégica de la que hablaba el Intendente Renato. Sin eso, no podemos hacer. Y aquí va mi segunda pregunta. Yo veo que todo este concepto de innovación, ciencia y tecnología, va apuntado principalmente a desarrollar mejores productos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la innovación en los servicios del Estado? Porque me imagino que también podemos innovar en organización, en capacidad de gestión de distintos organismos públicos. Yo lo estoy mirando a los públicos, digamos, por lo que yo también como consejero general. Y planteo también qué pasa con aquella innovación que debería darse, por ejemplo, en los municipios. Nuestra red, ¿cierto?, de organismos, está el gobierno regional, que están los municipios y está en una serie de otras necesidades. Pero así como ya hablamos de que ojalá que cada municipio tenga una oficina de turismo, me imagino que también deberíamos apuntar a que exista la innovación en cada uno de nuestras reparticiones. Porque hoy es distinto tener un gobierno regional que tiene que dirigir la región con funcionarios capacitados y que esté constantemente haciendo innovación en términos de su organización y de los servicios que prestan a la región. Pero sí, esas son un poco las dos inquietudes que me gustaría que ustedes nos pudieran responder. Gracias. Bien, muchas gracias por esas reflexiones. No sé si alguien quiere repartir en su totalidad. ¿Y comentar? ¿Es para poder? Sí. A ver, de las tres pruebas, tiene un otro verso. En realidad, el principal, lo que no es también la tenencia de nuestros países, es que el principal motor de la innovación en el sector público, por todo motivo. Uno, porque es el que finanza las primeras innovaciones grandes que se hacen en los países. Y dos, por defecto de demostración que esto genera. De hecho, yo no vi en Chile grandes innovaciones que se han hecho en los últimos 10 años en el sector público. El ahorro del tiempo, lo que hace el impuesto interno en la declaración del impuesto, ustedes no se imaginan que hay miles de millones de dólares que significan en términos de la evaluación del tiempo. Es una innovación que tiene que no estar en todo en Chile, del impacto de las leyes sociales y de la innovación como esa. Y efectivamente, muchas instituciones como el PIC y el Banco Mundial utilizan el sector público como un ente demostrativo de la innovación. Con los problemas que tiene, como el Intentador lo dijo, que no se puede ayudar. Por lo tanto, no solamente el mundo privado es que innovan, sino que el mundo público también innovan, y efectivamente lo hacen a nivel nacional, como también a nivel más general. Esto es mi segunda pregunta, y lo tuyo es, no todas las innovaciones son tecnológicas, ni menos el producto. De hecho, el Banco Mundial, lo que define profundamente, considera innovación tecnológica, producto de proceso de inicio, y de innovación no tecnológica, en parte, para gestión y materia. Todas esas son definiciones de innovación. Y efectivamente, los países cuando están más atrasados dentro de la frontera de conocimiento, tienen a innovar más en proceso, y además en innovación es larga, que en innovación de producto, porque es mucho más complicado el producto tecnológico. Por lo tanto, con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, hay un encuentro que se me ha hecho una innovación, que se llama la mayoría de empresas en Chile, la de 5B, efectivamente, se pregunta sobre el tipo de innovación. Y tu última pregunta, con respecto a la primera, en este caso, la pregunta con respecto a la cultura de innovación. Eso sí que es complicado. No tenemos un recuerdo, porque ustedes no nos miran, pero en el Consejo que hemos discutido claramente, el Consejo actual, el presidente del Consejo, Fernando Florelli, parte de sus precisiones es esa, tratar de algún momento por una innovación dentro del ideario y del imaginario colectivo y no social. Esto es tremendamente difícil. Los científicos lo hacen muy bien, y lo hacen de forma explícita. Hay muchos programas que se llaman mil científicos mil autas, que tienen cómics, o científicos de alguna manera que van a los colegios a mostrarles lo fascinante y lo maravilloso que es la ciencia. Yo todavía no conozco programas, mil empresas y mil colegios, donde los empresarios van a mostrar lo maravilloso que de ellos, de un empresario, de un hermano, lo maravilloso que es el empresario y lo mismo el innovador. Otra manera de hacerlo es, aunque no hemos discutido el concepto, las TLC. Parece curioso, pero las TLC son de que es nuestra visión de la cultura de una sociedad tremendamente fuerte. No sé si ustedes han visto personas que se enturan en TLC o a un científico o a un innovador. A veces en TLC sí. Por eso, entonces yo creo que bueno, es un argumento, o sea, tenemos que hacer parte constitutiva de la sociedad chilena el tema del innovador comúnmente una persona, ¿no es cierto?, que es una forma de reconocimiento de un par, de la sociedad. Los empresarios, hace 50 años atrás, tenían un buen par de reconocimiento que los empresarios. Después tuvieron mejor. Los exportadores existían. Los gobiernos. El mundo de los científicos están en el mismo. Yo creo que hay un mecanismo, que es un problema macho, por eso, no puedo contestar la herramienta. Pero en ese contexto, yo creo que hay un problema sistémico, que hay que ver varias formas de tratar de hacerlo. Pero lo que tú tienes que llegar al final es que el innovador como una persona forme parte constitutiva desde el diario colectivo de una sociedad. Yo creo que eso en TLC todavía existe. Interesante tu reflexión. ¿Qué ha tenido que hacer para la cultura? No sé, en ningún país no practicamos eso desde la partida. Ha habido toda una política ahora con este maldito, no sé yo. Nosotros plantemos piedras, por decirlo de alguna manera, y luego compramos esas piedras a rebeldes. Ese es un tema. Y lo otro que me interesa, porque me va a ofrecer directamente, que también lo planteó por ahí un señor, ¿cómo llega con este concepto de la innovación, cómo se hace carne en la parte más complicada, que es la microempresa, la pequeña y microempresa, que en la vivienda, en la vivienda, ¿cómo podemos internalizar estos conceptos para poder permitir desarrollar mejor nuestros clientes? Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo hay que registrar parte de las microempresas? La segunda pregunta. Yo creo que es una situación lo más difícil. Entrar en el sistema, digamos, de las personas con innovación es muy difícil. Es una cosa cultural personalmente profunda. Y yo creo que la manera más rápida de avanzar en eso, digamos, ir a paso a las necesidades financieras de manera buena de entender. En el caso del libro, como tú decías, digamos, es una manera más negra, pero la verdad es que yo no puedo decir que yo al día voy a ir a vender a la mamá. La mamá tendrá que decir a mí que al día le compran. Entonces yo creo que la cosa parte buena es que es lo que quiere dar en el Estado. ¿Pero le quieres aportar? Claro, un poco de cosa que yo mencionaba con el Estado. Yo creo que tenemos que investigar las cosas que se han hecho y, digamos, todavía existen en la pandemia. Me diga, hoy trabajan por decir algo en el oído medio de la tija. Me diga, o sea, está bien, pero la libertad no puede ser para el tema. Yo creo que tiene que haber una dirección en ese sentido yo creo que las universidades están hablando. Si bien es que hay directores investigados a presentar con eso de la investigación. Pero bueno, hay eso que se plantea. O sea, la alianza que se refiere el día para presentar el proyecto con B o proyecto corto, la alianza con la empresa que mantiene eso que uno va a presentar o que uno va al mismo camino es una manera de un acercamiento de la vida. Mira, pero yo creo que hay que hacer, hay que conocer, esa edición de ese más. Sin duda hay que estudiar en esa zona. Y la necesidad. ¿Quién quiere contestar a parte de lo primero? Yo quiero, por lo que se está sobre todo. Dos conceptos yo creo que están relacionados, y después voy a hacer la revolución natural. Efectivamente, la investigación es dos comunidades, precisamente investigación liderada por la universidad e investigación liderada por visión. En China, en general, la investigación, como tú bien decía, personalmente ha sido más por la universidad. Y los programas como fondos se están antiguos de esa manera. Ustedes nos sabrían una cosa muy curiosa que es el Fóndice. Fóndice. Si ustedes llegan a patentar con todas las Fóndice, tienen que ver todo el Fóndice. Que el Fóndice no lo ejerza, hay otro problema. Pero es tan inconsistente en el fondo la forma de mostrar que un lado de la ciencia es esta mirada ya más nueva, que efectivamente está mal definida el Fóndice en ese sentido. Ahora, efectivamente está desamanceado el financiamiento en ciencia en chica hacia mucha profugiosidad y poca condición. Y por lo tanto, efectivamente, para hacer condición, lo primero que tienen que entender es, ¿cuál es el problema de alguna manera que está en la ciencia para tratar de resolver? Y ese mecanismo es muy complicado porque el conocimiento, las personas que hacen este proceso no necesitan a los científicos. Los científicos para eso son, Pablo va a la persona de excepción o usted lo dice de excepción y no la reina. En un sistema en general no está testa, ¿a dónde le interesa? Más, ¿a dónde? ¿Usted ve a un científico un merced a Chico o a otro lado o a Ryan? ¿No? Lo tendría. Pero no, pero en el momento que uno necesita una manera que hay personas científicas sobre todo los jóvenes que tienen e ir a buscar el mundo privado o el mundo social que es la innovación social que estamos hablando ¿cuáles son los problemas? ¿cuáles son los problemas que podemos resolver? Y de alguna manera hacer investigación muy de base con papers y todo para solucionar estos problemas. Yo creo que ahí está en el sentido. Por ejemplo, es un texto muy interesante. Lo otro es por respecto al tema de los recursos naturales. No sé si ustedes sabían que no había formado una empresa portada y terminó siendo lo que ustedes conocen. Yo no estoy muy de acuerdo que en el fondo uno tiene que ser puestas siguen a ciertos sectores que no tienen ninguna ventaja. Lo que sí estoy de acuerdo es que en el fondo de ciertos sectores de los recursos naturales uno vaya desarticulando ciertos distintos sectores y después a uno se va atendiendo hay una demanda y obviamente la mexicana sino que afuera termina siendo encima un gran sector. por lo tanto no podemos darle la espalda de recursos naturales pero sí vamos a ver acerca de elevadores uno de los elementos más grandes y más exitosos que había existido en su último tiempo es justamente la aplicación de biotecnología en todo el tipo de manejo de puertos y de minería. No sé si ustedes sabían que hicieron recamos tres veces al día el desierto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando lo pasamos también levantan por no ser contaminados en otras personas bajas sino también por el viento la gente y acepta los pueblos de minería. Entonces de alguna manera ahora el desarrollo de los termófilos que son las materias especiales que solamente existen a dos mil metros en el cual al agregar un compuesto de agua solicita un cierto panimento y por lo tanto las agregan una vez a la semana. ¿Se imaginan la cantidad de agua que significa eso? Esa expresa que obviamente otros más que están desarrollando de la industria mineral algunos de esos pueden tener aceptos a otros países y termina siendo en los servicios mineros un sector que no es importante como lo es actualmente en Australia y como fue nunca nunca hacía servicio de estas comunicaciones en la industria y terminó siendo uno de los grandes sectores de las comunicaciones del mundo. Yo creo que eso es un nuevo camino. A mí me gustaría agregar que hay una línea de investigación rural y la bioconstricción que es proyectar a la construcción de drogas de alimentos funcionales a partir de estos productos naturales venía eso para que siempre hay varios grupos internacionales que están trabajando incluso pueden decir van a vivir un llamado nuevo a la industria para proyectar recursos naturales en el área de productos naturales. y digamos eso es el reloj que tiene el que contó Ángel que es lo que lo prácticamente la gastromedia que ustedes saben en el universo de mercado no se vean son las gastromerias que existen en el incierto y que las patentaron en el país las llevaron a las callas a mejorar las patentaron y ahora se han pagado su licencia la propia hemoplasma modificada lo mismo porque hay varios ejemplos de la la medicina que es una droga de la medicina que se también se patentó afuera en Europa y se digan que hoy día nosotros estamos comprando entonces ¿cómo hemos crecido? hemos crecido cuando yo fui fiel a ese sentido de proteger lo nuestro y gracias a poner el medio de la ciudad sabemos que muchos nos pasan que todos los nuestros digamos la propiedad de la cual que todo lo que programamos sea sea ya con identidad ahí que le digo yo que es que Chile se ha conectado entonces hay algo que se está haciendo ahora en la macro conectar digamos la cómo se utiliza la ley ahí no hay mucha información pero yo te digo de protectar cada persona hay mucho que acepte el 5% de lo que hay en Chile en el sector es el mismo que existe solamente en el país gracias a él me respondo a mí te perdón no gracias gracias la última pregunta por favor buenas tardes yo soy Mauricio no soy de lectura de la región de Jins en primer lugar cuando también en 2010 me llamaron a hacer proyectos fin lógicamente yo vengo en el mundo privado el productor de esta región y vi de dónde saco innovación si yo no estudié investigación soy investigador de todo y encontré de cada proyecto de cada problema de cada problema que presentan el campo el costo de la mano obra el lugar del maíz un proyecto de la misma sequía un proyecto fin adecuado para salir de ese orden y así no tenemos la región adecuado su proyecto fin agrícola va a tener 750 millones destinados en relación a la innovación agrícola pero mi pregunta es si no es un discurso va a celebrar lo que hemos tenido y también los demás yo mismo me ha tocado como serenito ahora le tocará al director a los directores presentar diferentes proyectos fin después de entrar en una política de innovación y una política de potencia de libertad me encontraba ciertos problemas hubo quien me ha investigado muchos proyectos en pasados los investigadores no saben que atravesar la región y la problemática típica que tenemos en la región tienen un poder muy bajo de la actualidad en la situación y de la problemática que es la situación llegan con problemas pasados cuadrados cuadrados la gran detrida de la fuerza otra cosa que me había faltado que soy bien sincero decir que lo investigador con el perfil de la doctora no lo he encontrado yo me tocó tengo orgullo de la misma opción con el proyecto pícola y he encontrado con un investigador de la red ella habló en su momento de la suele importante de los operadores que salgan a la red con la investigación y aquí está que eso se tiene la cultura o esa capacidad yo creo que falta mucho tiempo entretanto no merece necesitar investigadores como usted que son capaces de salir al paro de asociarse tocar sensibilizarse con la realidad y el tema también un poco de la cultura de la innovación yo creo que como gobierno como Estado creo tenemos que crear el músculo de la innovación desde los primeros años de la educación básica y eso es a medida de ejercicio yo creo que es importante esa visión según el ministerio y el secretario de la agricultura hacer hincapié en la educación y la innovación en los colegios con pequeños ejercicios que creen algún sistema de la situación de los niños que tengan facilidad de crear esas dos preguntas el tema de los investigadores de la universidad y un poco qué estamos haciendo en el tema de la innovación pero el trauma y creo que sería importante saber lo que también y también está en la tierra realizando mucho bien de gobierno a medida que el gobierno se desconectan los cambios a la realidad se desconectan o no son la realidad o se despliegan con otros tíos si yo le digo por ejemplo hoy día solucionar el problema de Arievo y la región de Togí y se les vaya a centrar con 90 millones de pesos y se soluciona el problema a 25 agricultores en el secario nosotros los mismos 90 y se soluciona el problema a dos personas entonces necesitamos innovación necesitamos cultura y yo creo que eso yo creo que es de mucha importancia no podemos identificar una innovación cuando ya estamos en el gobierno cuando nosotros como personas profesionales tenemos que entregar un ejercicio un músculo desarrollado del tema de la innovación muchas gracias gracias a ti por el comentario gracias a ti por contarnos a acercar el ejemplo creo que en parte José Miguel ya hablaba de la agricultura pero ahora tiene que ver eso como va a poder a los investigadores yo creo que cualquier investigador que se atreva a presentar un político nacional lo primero que tiene que hacer es que es la estrategia regional y no opción ustedes a través de lo que ustedes decían José Juan 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 yo creo que eso es fundamental hay que la quererse hay que leerla pero hay que no asesiva y yo creo que es el tipo de cosas que tienen los turistas porque la necesidad de la religión son absolutamente distintas a la de los ¿me fijan? hoy están los dos los son distintos y lo otro que es recorrer a la religión realmente es que les haces lo que se necesita lo que la gente quiere antes de encontrar el gobierno yo yo me imagino que hay una vez investigadores que dicen si habló de un curso tanto en la región tanto tengo un proyecto de cajón como hacer las cosas y los digo pero eso es un poco serio de la religión y en general esa estrategia es muy duro y lo otro es es el componente si yo le voy a crear un compromiso real pero de las dos partes que vuelvo a conocer en la cultura que nosotros ha colocado abierto transparente y nos han dicho exactamente por lo menos a los proyectos de la vida lo que ellos quieren y desean ¿no es cierto? es que el compromiso debe ser de dos juntas también el proyecto regional tiene que comprometerse en el día a ayudar a los emocionados de los problemas tiene que haber una interacción fuerte nos podemos estar en cajitas medias separadas yo creo que eso la principal de acá es la palabra que decía perdón entonces que no te diría 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 ¿quieres decir algo? no te diría no te diría no te diría no te diría si ustedes saben dónde están los estudiantes que van a llegar ahora a la vida chile no sé ustedes saben cuánto de qué disciplinas son que estudiaron después avanzaste bastante y muchos de la edad van a llegar cosas o más algunos empiezan a llegar están llegando afuera están cubridos y alecando que no tienen pego en Chile y tienen obligaciones de volver se viene un problema macho que el afecte quiere y en el futuro lo que está ofreciendo bueno Codicy en el momento que hay que implementar su programa mientras en la página de la web de Codicy donde dice quiénes son todos de cariño que hay que pagar con sus impuestos no hay de web no hay de web ellas no van a pagar con sus impuestos porque ustedes pagaron sus impuestos que van a volver a decir vean dónde estudiaron qué estudiaron y qué hicieron de ese y vean eso es casi fin entonces hacer el proyecto preguntaste con más horas antes de ir la de cartel humano ahí sí hay muchos espacios este gobierno yo creo que es un muy buen efecto un muy buen ejercicio de hacer transparente todas las ofertas que hay de conocimiento de proyectos y de capital humano que puede la región implementar entonces si la estrategia está focalizada en dos o tres sectores utiliza nuestra gente cuanta gente incluso por lo menos de que los muchachos de acá van a estudiar afuera de hecho no es esta estrategia hasta hace tiempo atrás incluso la de ese doctorado tenía que mirar con el tema de la estrategia la región tenía puntos de discriminación positiva le dan un punto más por su región un punto más por ser mujer un punto más por si su tema tiene que ver con el tema de la estrategia de la estrategia es un espacio de una nueva oportunidad que hay que estar pendiente y creo que le pueden ayudar a cerrar un poco la prensa de falta de capital humano que tiene que ver un poco también con el tema de la educación que se le responde y se le responde a la misma un programa de la estrategia de la estrategia que nos han ayudado a modelar este concepto de la innovación a todos ustedes le quiero agradecer su presencia y lo queremos explicar además a un coche que se va a servir acá así que por favor adelante muchísimas gracias gracias a todos por finalizar en gracias